¡Este era superpoderes! Había una vez donde hace yoga Aquello era una señal del cielo Este sería el nuevo día de mi destino La lectura es supremamente importante por el crecimiento personal Por lo que te formas como individuo Es muy importante incentivar la lectura, la escritura y la oralidad Porque cuando un niño se acerca a un libro Le cambia completamente el imaginario Enamorarse de la lectura también es enamorarse de la vida Y enamorarse de todo aquello que nos conecta Con lo que queremos ser y con nuestros sueños Los libros que estamos entregando desde el Ministerio de Educación Básicamente son de la colección Semilla Son libros de literatura en todos sus géneros Tenemos cuentos, novela, poesía También entregamos obras de referencia como diccionarios o atlas Esta es la historia de Juan Pilsario Contento El rey de los negocios Me acuerdo que cuando yo era chiquita Antes de nada mi mamá me contaba la historia de Caperucita Roja Mi libro favorito es Rojo y Negro El libro que más me gusta a mí es El Principito A mí me gusta leer sobre todo la mitología griega Porque a mí me parece interesante El libro que más me gusta es este El de la peor señora del mundo Otros de los materiales que entregamos de la colección Territorios Narrados Son relatos, narraciones, historias De la gran mayoría de las comunidades indígenas y afro del país Son ellas quienes escriben sus propias historias Y con esto llegamos a lugares apartados En los que queremos incentivar el amor por la lectura Llegamos con libros, adecuamos espacios Pero también tenemos tutores que ayudan en todo ese proceso Los planes y programas en nuestra biblioteca escolar Se centran principalmente a la función de promover el amor por la lectura También hemos desarrollado actividades propias de la biblioteca Algunos eventos, talleres realizados en la biblioteca y en el aula La nieta La nieta, eso es Chanchita cortaba leña mientras Nana Vieja limpiaba el horno Los tipos de textos que buscan ellos son principalmente libros de literatura infantil Son los materiales que empleamos en los talleres, los que usan las maestras en las aulas Vamos leyendo un libro y por ejemplo nos preguntan Bueno, ¿ustedes qué creen que pasa después? Y después de leer el libro hacemos una actividad Lo que más me gusta de la biblioteca es que acá aprendo con los cuentos Y por eso estoy muy avanzado y soy muy inteligente La biblioteca escolar es un regalo que tenemos acá en el colegio En las bibliotecas escolares animemos a los estudiantes, enamoremos a los estudiantes Con las actividades, con los libros Para que quizás esa niña que está en grado tercero salga de once y siga visitando otras bibliotecas Maratones de lectura es una de las estrategias de movilización que el Plan Nacional de Lectura y Escritura ha diseñado Justamente para mejorar el comportamiento del lector, promover el gusto por la lectura Y lo hemos hecho en todas las sedes educativas Me imaginaba verla en medio de los rosales entre los cuales la había sorprendido en aquella mañana A mí me gusta leer porque me entretengo Porque me ayuda con las materias Porque conozco nuevas aventuras, nuevos personajes y nuevos mundos Otra de nuestras estrategias de movilización es el Concurso Nacional de Cuento Hemos recibido las creaciones de absolutamente todos los rincones del país Jóvenes, niñas, niños, adolescentes Yo creo que para enamorarnos de la lectura solo basta encontrar el libro ideal Por ejemplo, yo empecé con libros juveniles Lo importante es coger ese amor a la lectura para poder seguir Este año premiamos en Cartagena las 25 creaciones ganadoras en 5 categorías Ha sido maravilloso saber que a través de estas estrategias podemos trabajar por fortalecer los procesos de lectura Pero también por apoyar la creación literaria de nuestro país Bueno, ya estamos aquí en la Feria del Libro Un lugar mágico y especial en donde lo que queremos es que todos los niños vengan Encuentren aquí libros que los apasionen Con los que desarrollen su imaginación, su creatividad Y van a encontrar experiencias importantísimas, muy divertidas Talleres permanentes articulando la lectura con otros lenguajes como el arte, como la música, como el juego Entonces nuestra invitación es para que en familia visitemos también nuestro estando todo el tiempo Estamos aquí esperándolos ¡Leer mi cuento!